Uno, dos, tres, cuatro ADNs. ¿Pueden creerlo? ¡Que conmigo somos diez! Como lo escuchan, Bolívar Espinosa Jacome, representante legal de la Alianza Democrática Nacional, denuncia haber sufrido múltiples inconvenientes al momento de inscribir su partido ante el Consejo Nacional Electoral y acusa al actual movimiento oficialista del presidente, Daniel Novoa, de haberle usurpado sus siglas. Y bueno, ¿qué tiene que ver realmente el presidente con todo este embrollo? Déjame te explico. El 25 de junio de 2023, la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, en respuesta a un pedido de información, explicó a Espinosa que a esa fecha se encontraban en proceso de inscripción dos organizaciones políticas con las siglas ADN. La primera era la del presidente Novoa, representada por María Beatriz Moreno Heredia, que en ese entonces se encontraba en etapa de entrega de clave. La segunda era la de Espinosa, que estaba estancada debido a que había que subsanar requisitos para la entrega de formularios, pese a que esos formularios ya habían sido entregados. Un total sinsentido. Además, según denuncia Espinosa, el movimiento oficialista no solo usurpó sus siglas, sino también se tomó su nombre para la conformación de la alianza electoral en las pasadas elecciones presidenciales y legislativas. El documento del Acuerdo de Constitución de Alianza para las Elecciones Presidenciales y Legislativas de 2023 se encuentra firmado por Arturo Moreno Encalada, en representación del Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, lista 4. También por René Espin Lamar, en representación del Movimiento Verde, Ético, Revolucionario y Democrático, MOVER, lista 35. Y por último, por María Beatriz Moreno Heredia, en calidad de Procuradora Común de la Alianza Acción Democrática Nacional, ADN. El problema es que el CNE publicó en sus redes sociales la aprobación de la alianza entre ambas organizaciones como Alianza Democrática Nacional y no como Alianza Acción Democrática Nacional, que no es lo mismo. Y, por si fuera poco, el 5 de octubre de 2023, Sofía Guillén, secretaria de la Delegación Provincial de la SUA y del CNE, le devolvió un oficio ingresado a Espinosa, indicándole que debía asumillarlo la Procuradora Nacional de su movimiento, quien, supuestamente, era María Beatriz Moreno Heredia. ¿Simple confusión o auténtica mala fe? Ante ello, Espinosa interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra los consejeros del CNE, Atamahint, Pita, Nájera, Acero y Cabrera, además del propio presidente Novoa y Beatriz Moreno por presunto cohecho. Espinosa, asimismo, presentó una acción de queja ante el Tribunal Contencioso Electoral contra el CNE debido a la falta de contestación a sus reiterados pedidos de información. Oh, y casi se me olvida mencionar al ADN de Leonardo Cortázar. Ya saben, el prófugo de la justicia que apoyó a la candidatura de Arauz y Rabascal en 2021 con brigadas médicas y donaciones de juguetes. No es un movimiento constituido, pero aportó en los recorridos de campaña de la entonces Alianza Unión por la Esperanza que auspició al correísmo. Lleven la cuenta, hasta ahí vamos dos copias de ADN y vamos por la tercera. El Pleno del CNE, el 5 de abril de 2018, dispuso a través del secretario general que se entregue la clave de acceso al sistema informático para el movimiento Alianza Democrática Nacional. Seguidamente, el 4 de junio de 2018, el órgano electoral realizó la entrega de los formularios de adherentes y adherentes permanentes para iniciar con el proceso de recolección de firmas. Hasta ahí, todo normal, pero no por mucho tiempo. Nota aclaratoria, si me ven más oscuro es porque ya me cortaron la luz. Un día después, el 5 de junio de 2018, apareció quien fuera el primer impostor. No obstante, en esa fecha, la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, mediante un informe técnico dirigido a la entonces presidenta del CNE, Nubia Villasís, recomendó que el movimiento Acuerdo Democrático Nacional, ADN, modifique sus siglas, pues le pertenecerían a la Alianza Democrática Nacional, que en ese entonces estaba en proceso de inscripción. Por ello, se resolvió negar, en principio, la entrega de clave de acceso al sistema informático para el movimiento Acuerdo Democrático Nacional. Y dije en principio porque el 1 de mayo de 2019, el Pleno del CNE resolvió entregar la clave de acceso al sistema informático al movimiento Acuerdo Democrático Nacional, pese a que esa disposición contravenía en norma expresa, concretamente el artículo 316 del Código de la Democracia y el artículo 28 del Reglamento para la Inscripción de Movimientos y Partidos Políticos. Ante esto, Spinoza presentó un pedido de información al CNE que jamás fue atendido y además contó que el movimiento Acuerdo Democrático Nacional, a la fecha, se encuentra retirado del registro de organizaciones políticas. Ya después vino la pandemia y se imaginarán lo que pasó. El 16 de marzo de 2020, el expresidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción por la emergencia sanitaria y suspendió la jornada presencial de trabajo. Y, en concordancia con esto, el CNE emitió una resolución que en lo principal disponía la suspensión de plazos y términos de todos los procesos administrativos que se encuentren en trámite hasta que finalice el estado de excepción. Por ello, Spinoza advierte que el órgano electoral jamás atendió la solicitud que ingresó al 6 de marzo de 2020 para la entrega de una copia certificada de toda la carpeta de Alianza Democrática Nacional. En respuesta, el denunciante relató que el 1 de junio de 2020, a través de un correo electrónico de la Secretaría General del CNE, se enteró que la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, el 13 de marzo de ese año, ordenó que se remita a la Secretaría General del órgano electoral toda la documentación en original, 107 hojas en concreto, que correspondían al movimiento Alianza Democrática Nacional. En ese correo electrónico, además, se indica que la documentación no había sido enviada oportunamente a la Secretaría General del CNE por las restricciones de movilidad. No obstante, para sorpresa de Spinoza, cuando se acercó a retirar la documentación de su organización política, se percató que le entregaron la que correspondía al movimiento Acuerdo Democrático Nacional. Por si fuera poco, el representante de Alianza Democrática Nacional reclama que, pese a que los defectos jurídicos del estado de excepción en la resolución del CNE ya fenecieron, todavía no se le habilitan los términos para concluir con la recolección de firmas. Según Spinoza, faltaban 25 mil firmas por recolectar para cumplir con el requisito previo a la inscripción. En fin, ¿ustedes qué opinan, amigos? ¿Están de acuerdo con que el CNE haya ignorado deliberadamente el hecho de que ya existía un movimiento en proceso de inscripción con las siglas ADN al momento de autorizar primero el trámite de inscripción de Acuerdo Democrático Nacional y luego la inscripción del movimiento oficialista del presidente Novoa? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba la defensa ese. Yo soy Álvaro Espinosa y somos la defensa. Defendemos la verdad con periodismo.